hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de él del nuevo ferrari sf 90 xx nuevamente y como dice que el título del programa más exclusivo y extremo de ferrari pisa la calle bueno como sabemos disponible en las versiones stradale y spider la versión más especial extrema del sf 90 recibe el famoso sello xx que por primera vez podrá salir del circuito con su potencia de 1030 cb y bueno anteriormente se llamaba lm pero ahora se llama sf 90 xx y bueno sin más que decir hablemos de aquello bueno como sabemos el ferrari sf 90 fue el coche que trajo una nueva era de electrificación que se comenzó a asomar con el ferrari la ferrari y que se sentó con todo el del todo con el nuevo ferrari 296 gtb y bueno pero la marca automotriz del cabalino rampante está convencida de que todavía se puede se puede continuar mejorando su pionero coche hypercar híbrido enchufable que tiene más de 1000 cd con una versión que ofrezca mucho más rendimiento y sensación deportiva y por ello está trabajando en una nueva versión que luego de una reciente filtración y muchos nombres candidatos por fin se descubrió precisamente en el cuartel general de ferrari maranello el nombre de ferrari sf 90 xx stradale y ferrari sf 90 xx spider y bueno como ya se ha conocido bajo la denominación interna f 173 bs deriva del f 173 que identificó al sf 90 durante su etapa de desarrollo como el sf 90 versión especial y en estos últimos meses como ferrari sf 90 lm para rendir honores a las variantes homologadas que terminaron llegando a la ciudad como en el caso del ferrari f 40 lm y que ahora además la marca automotriz la legendaria marca automotriz italiana volvió a ganar la reciente versión centenario 1023 de las 24 horas de lemasi bueno finalmente no fue ninguna de aquellas denominaciones sino una más obvia el apellido xx que lleva a los coches más extremos creados por la marca por la firma automotriz ferrari dentro de su programa xx para los circuitos y bueno sin embargo a diferencia de sus antecesores como el ferrari f xx f x x k o el 599 xx este este sf 90 xx si está homologado para su uso en rutas públicas y bueno sin embargo esto no le resta ningún ápice de carácter extremo a este hiper coche híbrido es evidente el foque más radical respecto al coche original que ya no se ocultaba en este último coche prototipo casado por los espías de esta misma página web caran driver españa que luce entre otras cosas una parte frontal más agresiva con entrada de aire más grande un capó rediseñado que posee dos conductos cc docs que ya se vio en los modelos 488 pista soluciones heredadas de la fórmula 1 que fue aplicada a la temporada 1008 señal todavía más evidente del rango que lucirá esta variante y bueno los nuevos conductos con forma de ese que van a canalizar en el aire hacia la la parte central de los bajos de este automóvil aportando una succión adicional del suelo otros cambios a la pista ya se aprecian con los con las aberturas debajo los faros los faldones más pronunciados aletas dotadas de branquias y sobre todo una parte posterior notablemente transformada con un agresivo difusor debajo de bajo una nueva salida de escape o escape o tu escape como quieran decirle unos pilotos extendidos en horizontal y un destacado alerón posterior fijo con dos configuraciones diferentes low drag o sea ld y high downforce o sea hd y bueno dando como resultado un conjunto aerodinámico que permite obtener 530 kilos de carga aerodinámica a 250 kilómetros por hora y bueno estos mismos cambios también hacen también se van a exhibir en las dos diferentes carrocerías conocidas de nuevamente conocidas como stradale en el caso de la versión cupé del que van a fabricarse 799 ejemplares y spider en el caso de el descapotable que emplea una solución de techo duro retráctil que tendrá como total 599 unidades y bueno estas piezas y otras que no se ven forman parte de un perfeccionamiento de diferentes áreas incluyendo su motor aerodinámica sistema control electrónico frenado o peso para poseer un nivel de rendimiento notablemente superior al sf 90 original y bueno pero se entiende que en más detalle comenzando por su por su bloque como sabemos el conocido tren motriz híbrido de este modelo con su profulsor tipo v8 de 4 litros biturbo y los tres motores eléctricos reciben una sutil mejora en forma de tener tan sólo 30 caballos extra para dar como resultado unos mil tres para tener como resulta quedan como resultado que tienen mil 30 cd y bueno esto esto se logró con mejora en los colectores de admisión y escape nuevos pistones y otros ajustes a la vez que por el lado de los motores eléctricos se creó un nuevo sistema extra bus que permite sacar un extra de potencia al poner el modo conducción qualifying seccionable en el emanetino con el según la mismísima ferrari ya se puede con el según modelo ferrari ya se puede obtener una ventaja de por falta de 0,28 segundos en fiorano y bueno todo esto dará como resultado un modelo sf 90 mejorado capaz de tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 2,3 segundos una mejora de dos décimas respecto al sf 90 normal un 0 a 200 que tiene como aceleración de 0 a 200 tiene 6,5 segundos y tiene como velocidad máxima 390 kilómetros por hora que poseerá un mejor comportamiento en curvas que el vehículo original gracias también a sus dos motores eléctricos la parte frontal capaz de funcionar de manera independiente ofreciendo una efectiva vectorización de par para el eje frontal y bueno todos los motores eléctricos también podrán funcionar por sí solo con su es 233 se ve junto a su batería de que tiene 7,9 kilovatios hora ofreciendo como autonomía modo totalmente eléctrico 25 kilómetros una velocidad máxima que será que tendrá como velocidad máxima en ese modo 130 kilómetros por hora y bueno a nivel mecánico dinámico ferrari también apostó fuertemente por una suspensión activa frenos carbocerámicos con discos que son en la parte frontal que tienen en la parte frontal 398 milímetros y la parte posterior 390 milímetros junto a una llanta de fibra de carbono y bueno se espera que este este que ambos modelos los sf 90 x x stradal y spider ya tengan sus 799 y 599 ejemplares respectivamente completamente vendida vendidos estas unidades que por que por primera vez en el programa podrán conducirse también por la ciudad por la ciudad y además serán más baratos que sus modelos predecedores se habla de 770 mil euros por el sf 90 x x stradal y 850 mil euros por el sf 90 x x spider y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao